Vox ha presentado este viernes ante la Junta Electoral Central un escrito en el que solicita que se revoque la decisión de la Junta Electoral Provincial de Barcelona y que se inhabilite al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para ejercer cualquier cargo público. Según ha informado la formación que preside Santiago Abascal, el escrito se fundamenta en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, de los que se deduce que la sentencia dictada contra Torra le hace perder su condición de diputado y, por lo tanto, de presidente autonómico. Torra fue condenado por un delito contra la Administración Pública de los Prevenidos en el artículo 401 Código Penal a un año y medio de inhabilitación para ser cargo público electivo de ámbito local, autonómico, estatal o europeo y para realizar funciones de gobierno, han recordado. La petición de Vox llega antes de que la JEC decida el próximo día 3 de enero sobre el escaño de Torra, condenado a inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, TSJC, por su desobediencia ante las resoluciones de la JEC que le exigían mantener la neutralidad en los periodos electorales y retirar propaganda a independentistas como los lazos amarillos. El PP y Ciudadanos ya pidieron a la Junta Electoral de Barcelona que, en cumplimiento de esa sentencia, se quitara a Torra el escaño de diputado del Parlamento, lo que conllevaría el abandono de la presidencia de la Generalitat y a que el estatut exige ser diputado como condición para el cargo. La Junta Electoral de Barcelona rechazó ambas peticiones pero el PP y CS ya anunciaron que recurrirían ante la JEC para volver a intentarlo, por lo que el tema se verá también el día 3 en el máximo órgano arbitral.